Saludos seguidores, buenos días. Aquí le traigo un video. Este es un 2022 Honda Civic Sedan. El cual me estaba marcando que los neumáticos estaban bajo de aire. Y en si pues nos sale esta luz, ¿verdad? Y ya se fue. Aquí me salía una nota que decía que tenía que chequear el aire en todos los neumáticos. Bueno, ya le he chequeado. El frente lleva 33 PCI y atrás lleva 32. 32 PCI. Ya lo he ajustado. Y el cual pues vamos a buscar como calibrar. Como calibrar los sensores, ¿verdad? Como ven aquí tenemos esta casita. En tal volante tenemos la casita. En la casita vamos a buscar con esto. Vamos a ir girando para buscar nos dice Setting. En Setting vamos a entrar. Aquí le empujamos hacia dentro para entrar. Y ahí vamos a encontrar donde dice dice Calibrar los sensores. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos allá. Aquí está. Estoy en casita. Ya encontré Setting. En Setting empujo. Entro. y me dice ajustado. A ver aquí. Ahí está. TPMS Calibration Tire Pressure Meshure Sensor. Lo voy a calibrar. Ya lo oprimir. Ya lo oprimí. Entonces ya se fue la luz que tenía aquí. ¿Verdad? Listo. Ahí está calibrado. Recuerde solo tenemos que salir tenemos que estar entrar en casita buscamos Setting En Setting en Setting entramos le bajamos con este botoncito hacia arriba hacia abajo le ponemos donde dice TPMS le ponemos calibrar le damos hacia arriba calibrate enter y listo. ¿Verdad? Bueno. Espero que les sirva este video. Nos vemos en otro. Muchas gracias. Recuerda el aire que lleva ¿Cómo podemos saber cuánto aire lleva? Pues aquí tenemos el label de información y enfrente lleva 225 KPA y o 33 PSI atrás también lleva 200 o lleva menos 220 KPA o 32 PSI Nos vemos en otro video. Gracias.